Yo quiero invitarlos ahora a que le pidamos a Dios con esta oración que voy a hacer por ustedes, por sus familias. Vamos a hacer una oración porque yo pienso que la causa de todos los males empieza en la familia, como también la causa de todos los bienes y bendiciones empieza en la familia. Si mi familia, mi papá o mi mamá no viven bajo estos preceptos, no viven bajo la observancia de Dios, no hay temor de Dios, esos hijos y esos nietos que tristes van a crecer con amargura, con violencia, con odio porque no tienen temor. Cuando yo veo un muchacho que es capaz de matar a mansalva a otro, tú te preguntas cuál es su historia, ¿qué hay detrás? ¿Dónde está ese papá? ¿Dónde está esa mamá que nunca le inculcó que hay un mandamiento que dice no matarás? ¿Dónde está ese papá, esa mamá que le dice a esa niña, oye, no abortes, no lo hagas? Eso tiene consecuencias. ¿Dónde está ese papá, esa mamá para decirle a ese, oye, no profanes tu templo, tú eres templo del Espíritu Santo? La promiscuidad cada vez más va creciendo en nuestra sociedad, consecuencia de lo que falta. Ya los papás no tienen tiempo de sentarse con los hijos, hablar así, familiarmente. La televisión, el chat, todo está bloqueando la comunicación. No hay espacio para edificación a través del diálogo. Entonces tenemos una sociedad en crisis. No permitamos, hermanos, que esto nos distraiga. Vamos a ponernos de pies. Si están en familia, busquen su familia y van a hacer un pequeño círculo. Si no están, los que están ahí, el folleto. Van a ponerse al lado. Sí, hagan un círculo, pequeños círculos de familias. Y vamos a pedir esta gracia. Cierren el círculo lo más que fueran. Somos familia. Papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, primo, tío, sobrino. Gracias por la familia, Dios. Aquí estoy postrado ante ti, entregando mi corazón. He fallado, he negado, y a tus palabras he faltado. Eres fuego que quema la luz de mi vida, el sendero. Aunque todos mis pasos guían. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, mi amado. Eres fuego que quema la luz de mi vida, el sendero. Aunque todos mis pasos guían. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, mi amado Jesús. Mi amado Jesús, en este día tan hermoso en que tú nos permites celebrar el don de tener un padre. Porque todos tenemos padre. No importa la circunstancia en la que fuimos concebidos y el padre que nos diste a cada uno, donde esté, lo que haya hecho, yo te lo confío a ti. Yo no juzgo a mi papá. Yo no lo condeno. Te doy gracias por el don de haber nacido de un papá y de una mamá. Pero en esta mañana, Señor, en esta Eucaristía familiar, queremos pedirte por cada uno, por el don de la concepción y por las heridas, traumas, afecciones que han podido marcar nuestra vida y nos han podido alejar de ti. Gracias por el don, Señor, de mi concepción. Gracias por haberme dado la dicha de nacer. Bendigo a mi papá y mi mamá, donde estén. Dios, tú creaste mi alma desde la eternidad. Tus ojos veían todos los días de mi vida. Ya estaban escritos en tu libro y contados antes de que existieran uno de ellos, como dice el Salmo. Señor, sea que haya nacido prematuramente o cumplido los nueve meses, a partir de mis nueve meses de nacido, tú me permites tener una idea de la concepción y el día y el mes en que me diste la dicha de haber sido engendrado. Señor, pido al Espíritu Santo que ilumine mi conciencia. Gracias, Señor, por la bendición de ese óvulo fecundado que se unió para concebirme y el soplo de tu aliento que penetró el vientre de mi madre. Gracias, te alabo y te bendigo, Dios, por ese embarazo y perdona si mamá no lo deseó. Perdona si esa relación de mi concepción fue fruto de una violencia, de un estado de embriaguez, de una situación de heridas que mi papá o mi mamá pudieran haber tenido, incluso de relaciones extramatrimoniales, de inmadurez por parte de mis papás. Señor, bendigo cada uno de mis días de gestación. Gracias, mamá, y te perdono, madre, por todos los momentos en que te pude haber sentado en comodidad. Te doy gracias, Señor, por el don de esta existencia y por todas las cosas que me hayan marcado, cualquier crisis, angustia, golpe, susto, que podría haber causado alguna clase de trauma. Si tal fue este mi caso, ahora te pido la gracia de la restauración, de la sanación desde el vientre materno, de todo lo que me haya afectado. Cúrame, sáname, libérame, hazme nueva creación. Restaura, Señor, mi vida, que tu sangre es preciosa. Ahora, con ese torrente de mi madre, llegue a mí como gracia curativa, con tu paz, sanando también a mi mamá y también a mi papá. Perdona, Señor, si ellos no dieron todo lo que pude haber merecido, no los condeno, no los sentencio, los perdono. Sana, Señor, la reacción que pudo haber tenido mi madre por esos primeros días de sentirse embarazada. Todo aquello que pudo haberle afectado, si eso fue motivo de controversia para ella, si alguna vez se pudo haber hablado de aborto, si discutieron mi identidad sexual. Señor, sánanos. Tú estás aquí esta mañana y estás haciendo cosas maravillosas. Quita todo instinto de malformación que pudo haber tenido mi madre y que me pudo haber contagiado. Si pudo haber tenido tendencia a suicida e enfermedades de autodestrucción. Todo eso, Señor, todo espíritu de depresión, de tristeza, de melancolía. Quítalo, Señor. Aquí con tu madre María, la madre de mi Salvador, me confío en la cruz. Libérame, sáname, restáurame, hazme nueva creación, Señor. Sigue obrando, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Mi Salvador. Gracias, Dios. Mi Dios y Señor, mi guía y amparo de mi vida eres Tú, mi Salvador. mi Dios y Señor, el único que sana y consuela mi alma. Eres Tú, Señor. Eres Tú. Todas mis heridas, traumas, afecciones negativas, dolor, todas mis heridas, depresión, cura los todos, ságralo todos, restáúralo todos. Todas mis angustias y mi corazón. Señor, 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 tú me sanarás. ¡Límpiame! ¡Sáname! ¡Límpiame! ¡Sáname! ¡Sáname! ¡Transforma! ¡Transforma! Mi pobre vida Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, dame Tu fuerza. ¡Dame hoy! ¡Dame hoy! ¡Nueva vida! Señor, gracias por Tus llagas. Hoy soy sano. En esta verdad ahora te pido que sane mi presente con las consecuencias que me vinculan a mi pasado. Que no haya más tara, que no haya más trauma, que no haya más afectación que siga afectando mi personalidad. Ya sea que heredé enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, espirituales, existentes, ¡Fuera! ¡Sana! ¡Sana por Tu preciosa sangre, Señor! ¡Mi corazón! ¡Sana, Señor! ¡Límpiame, ¡Saname! ¡Transforma mi vida, Dios! ¡Transforma mi pobre vida! ¡Aquí estoy, Señor! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Señor! ¡Dame Tu fuerza! ¡Dame hoy, Nueva Vida! ¡Señor! ¡Sana por Tu preciosa sangre, de Tu corazón traspasado, mi soberbia, mi arrogancia, mi falta de fe, desobediencia, agresividad, traiciones, venganza, odio, violaciones, adicciones, insensibilidad al dolor propio o ajeno. Una sola gota de Tu corazón basta para que mi seco corazón sea transformado, restaurado y llenado. Con Tu autoridad, aleja toda insidia del demonio y las ataduras que hasta hoy haya tenido sobre mí. Con Tu autoridad, Jesús, rompo, disuelvo, ato, amordazo, aniquilo, destruyo, imposibilito, toda acción e interacción que el maligno y su secuace haya tenido en mi vida. Y ordeno, en el nombre poderoso de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, de los Santos de la Fraternidad, de la Divina Misericordia, Santa Margarita, San Pío, Santa Faustina, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, de los Ángeles de mi Guarda, de los Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, sean para siempre disueltas mis ataduras, opresiones, obsesiones, perturbaciones, infectaciones, y procesiones que Satanás haya infringido en mí, en mi vida de familia, pasada, presente, papá, te perdono, mamá, te perdono, hijo, te perdono, hermano, te perdono, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias Dios, déjense esa paz, dale la paz a tu familia, bendice padre, bendice tu familia, transforma a mi pobre vida, aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, dame tu fuerza, dame hoy nueva vida, dame hoy, nueva vida, nueva vida, que Dios bendiga a todas tus familias, y los conserve unidos, hoy, mañana, y siempre, amén.